hola hola ando en un pequeño lugar donde esta aislado no hay contacto con personas pero esta bonito se lo voy a mostrar ves se lo voy a mostrar déjame ver miren donde ando solo como el uno agarrando aire fresco largo de la gente me mandaron a hacer un andado y no me resistía a venir me dar esa vuelta mostrársela a ustedes qué bonito que son algunos paisajes en costa rica qué bonito que son ahora sí me aprovecho qué bonito miren ahora voy a ver por ejemplo estoy probando a ver algunas algunas situaciones ya vieron ya vieron relax se los quería mostrar porque no no había visto un lugar es tipo como un retiro espiritual de esos que hacer el sacerdote que se van a lugares donde nadie no hay nadie solo si hoy el viento la verdad que está bonito los invito para ahora a las ocho y cuarto hacer el esfuerzo llegar temprano para hacerle el programa y lo sigo invitando para y suscríbanse suscríbanse a mi canal suscríbanse al canal no se estén haciendo solo se van busca en youtube hablando con nuestro pueblo nicaragua si suscriben y tocan la campanita vieron se los pido ya 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 me vine a hacer un andado y como el paisaje está bonito pues se los quise mostrar no hay con quien hablar estoy en cuarentena pues estoy aprovechando para hablar con ustedes invitarlos a las ocho y cuarto nos vemos en nuestro programa hablando con nuestro pueblo oyeron ahí les comparto algo de mis andanzas ya Siempre comparto con ustedes Como no tengo con quien hablar en vivo Estoy en un lugar solo Nadie sabe Entonces Las comparto con ustedes Suscríbanse al canal Hablando con nuestro pueblo ¿Vieron? Suscríbanse Pero A ver ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Estoy emproblemado Vamos a ver Vamos a ver Si yo quisiera hablar con alguien en vivo ¿Cómo hago para invitarlo? Ahorita voy a aprovechar para practicarlo Porque he tenido gente invitada Y Doctor Juan Rodríguez ¿Cómo es el de pelote aquí? ¿Cómo puedo mandar una invitación? Yo cuando estoy tramitando en vivo Solo me sale saludar Vamos a saludar A Mirta A Dariana Pero solo me sale saludar Ay Dios Bueno Ya se los presenté ¿Verdad? Miren los Los grandes pinos Está bonito el paisaje Está bonito Nos vemos Nos vemos Gracias por compartir A las 8 y cuarto Nos vemos en el programa Hablando con nuestro pueblo Suscríbanse Al canal de YouTube Hablando con nuestro pueblo Nicaragua En un mes Estoy transmitiendo desde allí Si no logro los mil suscriptores Se acabó el programa Hablando con nuestro pueblo Ya Lo lamento Pasen buenas tardes Ando llegando una vuelta Con unas personas Que me trajeron A huevos Lo llamando yo Si Y como una de ellas Estás panzona Ni como decirle que no Dele Saludes Eric Ando de vago No es programa Saludes saludes a todos Nos vemos a las 8 y cuarto Adiós